Muy buenas noches a todos y a todas. Vamos a proceder con nuestros comentarios en torno al mensaje que, irónicamente, ¿verdad? No se puede dejar de asustallar la inmensa ironía de que se haya dado en medio de un apagón como si hiciera falta la constatación del absoluto fracaso de la privatización de los servicios de transmisión y de distribución. Creo que hay que comenzar, hablando de ironías, por el hecho de que el gobernador prefirió omitir, como si no hubiera pasado absolutamente nada ayer, cuando la decisión del Tribunal Supremo, su negativa al revisar la determinación que autoriza que la Junta de Control Fiscal actúe exactamente como le da la gana al momento de vetar la legislación aprobada en Puerto Rico, que el gobernador no mencionara nada, me parece tremendamente revelador de su actitud de sumisión, de su actitud de arrollamiento ante la Junta de Control Fiscal. Porque si algo va a la esencia de lo que ocurre en este edificio, si algo va a la esencia de lo que significa ser gobierno en Puerto Rico, es el tener que actuar bajo el dominio de una dictadura, porque de eso se trata el control de la Junta, de esos siete fulanos por los que nadie votó, que tienen un poder superior al de los funcionarios y funcionarias electas en Puerto Rico. Dicho eso, me quiero referir a algunos asuntos muy puntuales que me parece que se fueron traídos por el gobernador de forma tremendamente demagónica. En primer lugar, y como saben, yo me he dedicado con mucha intensidad al tema de la educación pública y en particular de la educación especial. Cuando el gobernador celebra que han realizado una revisión total del currículo académico, lo que omite decir es que esa revisión no se realizó en función de las necesidades educativas de nuestros y nuestras estudiantes. Es una revisión que se le comisionó a Pearson, la misma compañía que administra las pruebas estandarizadas conocidas como pruebas metas, metas, con el único fin de adecuar el currículo al contenido de las pruebas, es llevar la estandarización al nivel último simplemente para cumplir con un requisito impuesto por el gobierno federal. Lo segundo, el gobernador dice como si fuera la gran cosa que hay que reformar el sistema educativo desde la raíz, es la frase que utiliza, y menciona que la persona a la que él va a consultar es al secretario de educación de Estados Unidos, porque la revisión de nuestro sistema educativo depende del punto de vista federal. Si algo en este momento está afectando a nuestros estudiantes, en particular a los estudiantes del programa de educación federal, de educación especial, es la adhesión a las interpretaciones absurdas del gobierno federal, de lo que compete a los niños y niñas con diversidad funcional. Y el gobernador de Estados Unidos, en lugar de decir, caramba, nuestro sistema francamente está mal, tenemos mentes privilegiadas en la Universidad de Puerto Rico, en el mismo departamento, esa es la gente que debe reconstruir nuestro sistema educativo, con la mente clásicamente colonizada, donde dicen, le voy a preguntar al señor este que no tiene ningún vínculo con la educación puertorriqueña porque trabaja en el Departamento de Educación Federal. En segundo lugar, sobre los temas muy puntuales, 50 cuerdas de terreno para conservación, en serio, 50 cuerdas, o sea, estamos en medio de la crisis climática. El Comité para el Cambio Climático presentó el año pasado 103 propuestas y el gobernador va a separar 50 tristes cuerdas para conservación, sin ninguna mención de las medidas más importantes y más urgentes que incluyen una nueva ley de costa, como recomendada por el Comité del Cambio Climático, y la moratoria en la construcción en la zona costera, proyecto de mi autoría que tiene informe positivo de dos comisiones y está durmiendo el sueño de los gustos, porque el Partido Popular y el Partido No Progresista se niegan a ponerme un detente a la construcción en la zona costera. Señalado esos dos asuntos, le paso el micrófono a nuestro portavoz de la cámara. Salud, muy buenas noches. En el día de ayer y en la mañana de hoy, algunos miembros de la prensa nos preguntaban sobre la expectativa del mensaje, y en varias de esas entrevistas señalé dos cosas. Iba a ser, una vez más, un discurso político pagado con fondos públicos, y así lo demostró, y como siempre pasa en estos mensajes, iba a ser alusión a toda la gente que estaba en las gradas que trajo para que le sirvieran de apoyo. Pero en esta ocasión rompió, yo creo, el récord mundial de hacer señalamientos a las gradas. Dicho eso, y al igual que la compañía María Luz, le doy unos asuntos puntuales que queremos traer como parte de nuestra reacción a este discurso en la Cámara de Representantes, y voy a comenzar con un tema con el cual he estado trabajando los últimos seis años, que es el tema de la violencia y el abuso contra la niñez en Puerto Rico. Nos anuncia, y yo creo que ha sido reacción, a que hemos estado intensamente en la Cámara de Representantes con legislación a punto de aprobarse para declarar un estado de emergencia en este país a favor de la niñez y en contra de la violencia infantil. Surge de la nada, sin mencionar quiénes son los que lo componen, qué es lo que van a hacer, un famoso task hall para atender las miles y miles de querellas atrasadas. No viene el mensaje, ninguna mención, a los 934 nuevos casos de violencia sexual contra los niños y niñas de Puerto Rico, de los cuales 741 son contra niñas alrededor de todo Puerto Rico. Eso es parte de la crisis de la violencia y la criminalidad en Puerto Rico, que de igual forma fue tocado sumeramente, y aunque habla de que hay unos problemas sociales, una vez más el enfoque es el enfoque policíaco. La Universidad de Puerto Rico con este mensaje se demuestra que fue tirada a pérdida. Al gobierno de Puerto Rico no le importa la universidad, no le importan los 11 recintos. Es el gran ausente de nuestra universidad, es la gran ausente de este mensaje. No hay una mención a la universidad, no hay una mención de cómo la universidad se puede integrar a asuntos que se plantearon ahí. De igual forma, hablar de que hay miles de empleados públicos que con el plan de clasificación luego de más de 15 años no han recibido ningún aumento de sueldo, es negar de justicia salarial a esos empleados públicos. Y realmente es risible, por no decir indignante, que hablen como un proyecto importante de esta administración, el Reglamento Conjundo 2022. El Reglamento Conjunto 2019 lo declararon nulo. El Reglamento Conjunto 2020 lo declararon nulo los tribunales. Y este Reglamento 2022, todo el mundo, todas las organizaciones, todos los profesionales, dicen que padece de los mismos problemas de nulidad de los anteriores. Y eso es parte de lo que hay que señalar sobre ese asunto del mensaje. Y no puedo terminar sin hablar de otro tema que el Partido Independiente puertorriqueño, tanto en Senado como en Cámara, hemos estado insistiendo. Y ese sí es el proyecto radicado del Plan Universal de Salud. No es un problema ya ni de fiscalizar a las aseguradoras porque no lo hacen. No es un asunto del plan vital porque no lo hacen. Como tampoco se menciona ahí que hay más de 300.000 personas sin plan médico. Es un asunto que el sistema está en quiebra y la salud es un derecho. Y es tiempo ya de que lo veamos así y que lo reconstruyamos este país en términos de salud y economía. Una vez más, el Partido Independiente se reafirma en que estuvimos ante un mensaje que no describe la realidad de este país ni la situación económica y social. Y por eso, como siempre, estaremos fiscalizando, trabajando, sobre todo esos asuntos planteados en la noche de hoy. Para finalizar, quiero mencionar el aviso del gobernador sobre una medida que pueda viabilizar una consulta avalada por el Congreso para atender el siempre presente tema de nuestra relación de inferioridad política frente a los Estados Unidos. Y recordar que en la medida, y ha sido la experiencia histórica, en la medida en que un sector insista en ir solo al Congreso, en la medida en que no exista un consenso amplio de los distintos sectores políticos, cualquier iniciativa va a estar condenada al fracaso y no va a tener otro efecto, como ha sido, por ejemplo, el fracaso del proyecto de los cabideros. No tendrá otro efecto que actuar como cortina de humo ante la incapacidad de algunos de confrontar directamente a los Estados Unidos sobre su responsabilidad histórica ante el colonialismo de Puerto Rico. Muchas gracias, Buenas noches. Gracias.